¿Qué puedo hacer con este amor? Que me sobró, que se quedó sin dirección Que ella nunca ve Que me sobró, que se quedó sin dirección Que se quedó sin dirección Que se quedó sin dirección Que me sobró, que se quedó sin dirección Que me sobró, que se quedó sin dirección Que me sobró, que se quedó sin dirección Que ella nunca ve Que me sobró, que se quedó sin dirección 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 Gracias por ver el video.